Las últimas semanas en la costa se caracterizó por el buen pique de corvina, entre otras especies. Así que bueno, estamos con un especialista, con Gustavo acá en el Coral de Debbie en las Toninas, que nos va a contar un poco en estos días, finalizando noviembre, arrancando diciembre, cómo está el pique en general desde la playa. Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá estamos. Bueno, salió mucha corvina, linda corvina, en la zona del barco, en la zona de la 4. Ahora bueno, ahora ya tenemos un poco de bagre y brótola, la corvina se está retirando ya, pero tuvimos buena pesca en octubre, noviembre, y bueno, estamos esperando que venga la gente a sacarse unos bagrecitos, alguna brótola y alguna corvina están sacando todavía. ¿Con qué carnal se estuvo dando esta pesca? En realidad ahora están usando mucha anchoa, porque lo que sale es bagre y brótola, y bueno, camarón, langostino, usaron mucho filé de carpa también, el filé de carpa anduvo muy bien para la corvina. Fue un año particular para la pesca, o sea, para todo en general, y para la pesca en particular también, pero ahora con las nuevas habilitaciones que se van dando, la posibilidad de que llegue el turismo, y también de circular entre partidos, ¿cómo se perfila lo que sería el pique en las lagunas, y en los lugares, en los canales acá cercanos? Bueno, en los canales todavía mucho no está yendo la gente, porque todavía no está permitido salir, esa es la realidad. Los que fueron sacaron algunos bagre, y Pejerrey este año fue muy atípico, porque en la salada salió bien, de repente ahora en este momento no está saliendo Pejerrey en la salada, porque dicen que hay mucha gamba rusa. Y bueno, los canales no te puedo decir, porque todavía la gente no fue, no está yendo. Pero seguramente con un poco más de calor en las próximas semanas, van a empezar a ver taruchas. Van a empezar a ver tararillas. Sí, están sacando taruchas en los costados de la ruta. Tengo gente conocida que está sacando taruchas en el costado de la ruta. Bueno, o sea, que alternativas hay. Sí, lo que hay que hacer en todo caso es acercarse acá al coral, ver de equiparse con caña, rile en el caso de no tener, o si no con algún otro accesorio, y después probar. Exacto. Tenemos, bueno, caña, rile, sabés que tenemos de sobra. Y después tenemos un señuelito, ranita, unas ratitas, unas cuchara, para la tarucha si quieren ir a pescar los canales, y si no tenemos la canada tradicional, camarón, anchoa, langostino. ¿Y en qué dirección los encuentran? Los vas a encontrar acá, al frente de la plaza, en la avenida 7, entre 36 y 38, en la tonina.